¡Suscríbete! ¡Listos, señoras y señores, para dar comienzo este extraordinario partido! ¡Brione! ¡Brione! El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. ¡La levantó bastante! ¡La pelota se va muy desviada! Han comenzado dominando estos primeros momentos del partido. Ya hicieron dos disparos a portería y la gente todavía no pone las tepalcoanas en sus asientos. ¡No puede ser, cortó en el pase! ¡Tiene el gol! ¡Qué forma tan espantosa de pegarle! Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo. Pudo haberse acomodado bien. Incluso, pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarle. ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser, no puede ser! ¡La va a meter! ¡Allí está! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego. Menos mal que anotó con esta carrera. No creo que hubiera aguantado poco más. ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Flasheel! ¡El balón por la banda! ¡Qué gol aprobamos de ver, amigos! ¡Lo consiguen otra vez! Apenas cinco minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor. Los otros nomás andan papalotando. En este gol, señor Martínez, es como usted y yo, cuando usted narra, yo comento. La combinación salió perfecta. Corrió al hueco, encontró el espacio y metió. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!